En el límite entre la atmósfera y el vacío del espacio exterior, se produce un fenómeno cuyo origen aún no tiene explicación, aunque algunos ya lo atribuyen al cambio climático. En los meses de julio y agosto, y entre los 50 y 70 grados de latitud norte y sur, es posible observar las nubes noctuliscentes, unas nubes compuestas por cristales de hielo, que aparecen al final del crepúsculo, cuando el Sol sólo ilumina las capas más altas de la atmósfera y las más bajas se hallan ocultas por la sombra de la Tierra. Mirando hacia el sur, y muy alta en el cielo, la inconfundible constelación de Escorpio, el Escorpión, nos ayudará a localizar algunas constelaciones. Desde el aguijón del Escorpión, prolongaremos una línea que pase por las estrellas Shaula y Girtab, hasta llegar a la estrella alfa de la constelación del telescopio, denominación dada en el siglo XVIII por el astrónomo francés Nicolás-Louis de Laquel a esta zona del cielo carente de objetos interesantes. Sin embargo, 30 años más tarde, el astrónomo húngaro Maximilien Hell situó entre las constelaciones del Lince y Géminis otro telescopio, al que designó como el telescopio de Herschel, para hacer honor al descubrimiento de Urano realizado por este otro gran astrónomo. Con el transcurso del tiempo, sólo ha perdurado el telescopio del hemisferio sur, situado entre las constelaciones de Sagitario y el Pavo Real. Esta constelación contiene 12 estrellas dentro del límite de la visión humana. Al igual que sucede con las demás constelaciones del cielo, la distribución de las estrellas no representa la realidad, ya que no se sitúan a la misma distancia de nosotros. Lo que realmente vemos es una proyección del espacio tetradimensional que contiene todos los objetos del Universo. En este caso, la distancia entre la estrella más cercana y la más alejada es de casi mil años luz. Junto al telescopio se encuentra la constelación del Pavo, el Pavo Real. Destacan dos objetos de cielo profundo. Uno es el cúmulo globular NGC 6752, que compite por el tercer puesto entre los cúmulos más brillantes del cielo, siendo visible a simple vista en cielos oscuros como una estrella borrosa. Sus más de 100.000 estrellas, en una hermosa muestra del poder de la fuerza de la gravedad, están suspendidas en el vacío extrarradio galáctico, a 20.000 años luz de distancia. Nunca conseguiremos contemplar nuestra galaxia al completo. Sin embargo, podemos verla reflejada a 30 millones de años luz de distancia, ya que existe una galaxia a la que los astrónomos denominan la gemela de la Vía Láctea. Se localiza en la constelación del Pavo y se extiende 200.000 años luz, por lo que duplica en tamaño a nuestra galaxia. La distribución de los brazos espirales y el bulbo central es muy parecida a la Vía Láctea. Alzando la mirada, podremos percibir tres estrellas que conforman un triángulo equilátero casi perfecto, destacando en un vértice la alfa de la constelación del triángulo austral, Atria, cuyo nombre fue dado por los navegantes del siglo XV. Este astro es una de las 58 estrellas náuticas utilizadas por los marinos durante la navegación nocturna. En los dominios de esta constelación se localiza fácilmente con prismáticos el cúmulo abierto de estrellas NGC 6025, una bella imagen que destaca ante millones de estrellas del disco galáctico. Junto a la cola del escorpión podemos apreciar un asterismo con forma de tetera, se trata de Sagitario. Cuando observamos esta constelación estamos mirando en la dirección del centro de nuestra galaxia, por eso esta zona del cielo es muy rica en objetos de cielo profundo, que parecen sumergidos en un océano formado por miríadas de estrellas cuando se observan a través de unos prismáticos. En un corto recorrido en línea recta de sólo 15 grados celestes observamos a través de unos prismáticos los objetos más destacados de esta constelación. Comenzamos nuestro viaje en la nube estelar de Sagitario, justo en la dirección del centro de nuestra galaxia. Observaremos ríos y columnas formadas por polvo cósmico que parecen acantilados esculpidos entre las estrellas. Continuamos nuestro paseo hasta toparnos con dos nebulosas, la primera es M8, también llamada Nebulosa Laguna, visible como una mancha gris con estrellas en su interior. Se divisa un canal curvado de polvo más oscuro que divide a la nebulosa por la mitad, esa es la laguna, que da nombre a la nebulosa, y en cuya orilla se distingue el cúmulo de estrellas NGC 6530. Seguimos ahora hasta detenernos en la nebulosa M20, que se muestra como una nubecilla gris alrededor de una estrella de magnitud 6. Si utilizamos un telescopio podremos apreciar tres lóbulos separados por líneas oscuras de polvo, que dan nombre a esta nube de gas, la nebulosa Trífida, cuya semejanza con una rosa florecida es mayor cuando la tecnología digital nos muestra su auténtico color. Esta tonalidad rosada se debe al gas de hidrógeno excitado por la radiación ultravioleta de la estrella, que se ubica en su centro. Llegaremos ahora a M18, un cúmulo abierto de estrellas muy jóvenes, por eso la mayoría tienen una tonalidad azul. Muy cerca nos toparemos con M17. A través del telescopio se aprecia una nube de gas brillante sobre un campo oscuro, cuya forma recuerda a un cisne nadando. De ahí el nombre de nebulosa del cisne. Destaca este mes la lluvia de estrellas de las delta acuáridas del sur, cuyo radiante se encuentra en la constelación de Acuario. El máximo se producirá el 30 de julio, con una tasa de 16 meteoros a la hora. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.